bien en la lección anterior hemos visto cómo determinar los puntos de utilización o lo que nosotros comúnmente denominamos bocas en esta oportunidad vamos a explicar brevemente cómo replanteamos en planta los puntos de utilización o las bocas fíjense ahí yo tengo dibujado fíjese es un croque no guarde nosotros cuando proyectamos y calculamos instalaciones no pedimos que se haga en formato digital que sepamos autocad y esa cuestión no 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 acá nosotros somos profesionales que pensamos la interacción la calculamos y la dimensión el proceso de digitalización no era otra persona en todo caso si nosotros no dominamos esa cuestión si yo le cuento yo la verdad que soy un queso dibujando no tengo mucha intención de aprender autocad pero medianamente me defiendo con algo si yo tengo ahí representada en planta un sector de un dormitorio con un pequeño baño de esa vivienda que hemos visto en la lección anterior hemos visto que mínimamente ese dormitorio necesitará una boca de iluminación de su general y dos bocas que deriven de un circuito de toma corriente de uso general bien y por supuesto hemos dicho que vamos a generar un nuevo circuito que alimentará una carga importante un aire acondicionado entonces fíjense como por ejemplo la representación en planta de las distintas partes de la acción eléctrica no está normalizada lo que quiero decir es que van a haber distintos planes ustedes un profesional lo representará de una forma otro profesional de otra forma y eso está bien no hay una norma que me diga miren francisco juan esto se hace de esta manera no 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 se llama por convención es decir desde mi mirada se va a representar de esta forma y de la mirada por ejemplo de juan se representará de otra forma y eso es válido por eso por ejemplo nosotros hace poco tuve la experiencia de trabajar con un arquitecto de méxico vino a mi oficina y me dijo yo quiero un toma corriente y me hizo así un dibujito qué es eso no toma francisco cómo sale bueno paso por eso porque como no está normalizado cada uno no es cierto le da una impronta y una forma de representar mediante símbolos la instalación eléctrica en planta por ejemplo nosotros una boca de iluminación lo hacemos un círculo de color rojo empleamos el rojo para lo que es iluminación otros profesionales directamente hacen lo rellenan también será posible por ejemplo para las bocas de toma corriente lo representamos con este símbolo como si fuese la omega de color azul para separarlos tanto otro le hacen hay un pequeño zócalo también por supuesto será vale entonces la idea es nosotros representar en planta las bocas por ejemplo cuando representamos los circuitos de iluminación en planta lo que tratamos de hacer es ubicar en cierto la boca donde se vinculará la lámpara o la luminaria no es cierto que contiene la lámpara de manera que no me genere cono de son es decir poner lo más distribuido posible es decir sería de propósito colocar una boca en este rincón porque porque todo lo demás será con un son en vivienda no se pide cálculos luminos técnicos si usted lo quiere realizar por supuesto corre por su cuenta pero medianamente lo que podríamos hacer nosotros es igual acá en el centro de forma que la intensidad lumínica se distribuye en forma uniforme y por supuesto generarán pequeñas sombras sombras dichos desde el punto de vista técnico es muy distinto a las sombras que comúnmente nosotros decimos ah mira hay sombras que la sombra conocida desde el punto de vista de la ilumina técnica entonces digamos está bastante aceptable por supuesto la cantidad esta de un circuito de una boca que deriva del circuito de iluminación de su general es mínimo es decir si alguien dice bueno mira yo necesito una boca acá por supuesto si su cliente le pide una exigencia del cliente lo vamos a tener que hacer nosotros cumpliendo las cuestiones técnicas entonces también habrá que para esta boca por supuesto relacionarla con un punto de efecto las luminarias se deben encender la regla es que nosotros debemos colocar el punto de efecto que opere esa luminaria siempre ubicada en el acceso y a no más de 15 centímetros de las puertas o de los marcos de la abertura es decir yo ingreso a la vivienda perdón al dormitorio a través de esa carpintería o puerta y el punto de efecto obtener lo más próximo posible al marco es decir yo ingreso y hago esto si estira la mano y ya tengo el punto de efecto no es que ingreso hago seis pasos y recién tengo el punto de efecto esos señores cabe maduro que no corresponde bien y por supuesto habrá que identificar decir bueno mira este punto de efecto a es el que opera la luminaria a que deriva de un circuito número uno de iluminación de uso general así de sencillo local por local relacionado a los circuitos a las bocas que derivan de los tomas corrientes de uso general hacemos lo mismo en este caso sé que necesito dos bocas de tomas corrientes como mínimo entonces fíjense que yo acá he dibujado aparte de la distribución del local el mobiliario las camas para que me sirven? para replantear la boca de nada me sirve poner una boca donde no va a ser útil para esos puntos entonces al saber tentativamente guarda no porque puede ser que tengamos un cliente dado vuelta que te cambie las cosas no cierto? entonces tentativamente nosotros poder estimar bueno esta será la ubicación del mobiliario y colocaremos la boca donde vincularan cargas la clásica en la mesita de luz nos toma corriente al lado de las camas mirando al frente tenemos un LCD un smart creo que se llama ahora bueno un toma corriente donde se pueda vincular esa carga por eso no poner por poner verificar por verificar cuando nosotros ya le cuento como sabe Víctor cuando veo planos donde la ubicación de los puntos de utilización de las bocas está de manera yo me doy cuenta de manera de verificar la norma y no de suplir una necesidad no es cierto? estamos hablando de que no hay proyecto solamente hay cálculo pero esto es una cuestión de proyecto y cálculo si? entonces fíjense tenemos tres bocas de toma corriente he agregado una más a la mínima a las mínimas que me impone en la tabla número 3 identificamos circuito número 2 toma corriente circuito número 2 toma corriente circuito número 2 es común es común emplear para esas bocas de toma corriente la caja de 5 por 10 5 por 10 donde podemos colocar hasta dos módulos de toma corriente la clásica digamos tengo 5 por 10 y se ponen dos módulos de toma corriente como identificamos en los planos eso? y ponemos por 2 cuando usted vea en los planos que dice por 2 significa que le esta dando no significa le esta dando información al instalador cheroco poneme en esa boca de toma corriente dos módulos de cierto? ir a 20.71 y donde no este por supuesto no será necesario colocarlo otra relacionada a la ubicación si bien esta es representación en planta también hay que tener la cuestión relacionada a las alturas una boca de toma corriente debe estar a una altura entre los 40 entre los 20 centímetros respecto al nivel de piso terminado y los 90 centímetros en ese rango se ubican las bocas de toma corriente si? esa es la altura recomendada o aceptable por la norma cuando nosotros en los planos vemos que no están identificadas las bocas con una altura es decir que no te dice h tanto altura es porque se sobre entiende de que esas bocas están dentro de ese rango porque digo eso? porque hay excepciones hay algunas veces que colocar bocas donde fuera de ese rango la clásica el aire acondicionado siempre te ponen la boca de toma corriente al par de la carga esa no pero Francisco como dijiste que tiene que ir entre 20 y los 90 bueno pero no vamos a hacer que flexible baje hasta los 20 centímetros entonces ponemos la boca a la par de la carga entonces habrá que acotar acá la boca de toma corriente y la altura de la misma cuando no la tiene como dije al principio se sobre entiende que esta entre los 20 y los 90 pero hay muchachos no? el rango para jugar si? pero sepan normalmente se esta poniendo entre los 30 y 40 centímetros respecto al nivel de piso terminado estas bocas si? por supuesto nosotros estamos en el sector ya sabemos como viene la mano pero igual yo le tengo que contar a mi muchacho esto va en esa altura bien? de la misma manera local por local ambiente por ambiente el replanteo de los puntos de utilización teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de efecto teniendo en cuenta la ubicación de las bocas de toma corriente no poner por poner sino fijar y volar che tengo estas cargas eventualmente este tipo de cargas se pueden vincular entonces acá irá una boca la clásica los pasos o los pasillos yo muy de acuerdo no estoy con colocar bocas hay que colocar así pero de manera recuerden que esos ambientes son de circulación donde vos le dejas una boca al cliente o al usuario te metes una carga que puede entorpecer la circulación no es cierto? de ese paso hay que tener mucho cuidado con eso si? son tips la norma te va a fijar un criterio para proyectar una instalación pero no te va a enseñar como hacerlo eso lo tenes que saber vos como profesional bien? nos vemos en la proxima gracias 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 Gracias.